¿Qué tal? Bienvenidos una vez más por su canal JJ en la Jugada, por su canal de YouTube. Luis Edardo Locospina, tiempo vacacional en Buenaventura, ya sabemos que vive en España, pero mientras está en Buenaventura, miremos qué está haciendo Locospina con los muchachos, con los jóvenes de la ciudad, apoyando un proyecto de América Pacífico. Aquí está. Luis Edardo Locospina, hombre amante de los seres palos y que por mucho tiempo le dio demasiadas alegrías a la gente del puerto cuando vestía la camiseta del Atlético de Buenaventura y por su paso en el Once Caldas. Después de tanto tiempo, alejado de una rutina de entrenamiento, ahora la toma en sus vacaciones en Colombia, pero esta vez enseñando un poco del aprendido a los jóvenes de Buenaventura. Ya llegas ahí con propiedad. Ahí, ahí ya. Eso. Vamos el otro. Eso, eso. Seguido si es mejor. Eso. Vale. Vamos. Vamos, 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 vamos. Pelados, saquen la mano, saquen la mano, no les contan. Lejos de reacción y de saber caer con la pelota, que hay muchachos que no saben caer todavía, tratando de evitarles también lesiones, ¿no? Pero hay buenos elementos, hay condiciones, hay buenos pelados para defender bien el arco. ¿Cuánto tiempo lleva aportándole a ese proyecto? Bueno, recién empecé hoy con ellos, ¿sabes? Porque pues la convocatoria ya la habían hecho anteriormente, pero no había podido asistir por problemas personales y pues el día de hoy me compenetré con ellos y a tratar de colaborarles hasta el día en que me pueda ir ya. ¿Cuánto tiempo le queda en Buenaventura? Bueno, aproximadamente voy a estar un mes más por acá y aprovecharlo al máximo con los muchachos para tratar de aportarles algo a ellos. Que aprovechen ellos y lo expriman, ¿no? Sí, lo importante es eso, que aprovechen lo que más o menos entiendo yo, lo que sé, porque pues yo de todas maneras veo que hay potencial y eso hay que aprovecharlo, ¿sabes? Hay buenos muchachos que pueden defender el arco de Buenaventura tranquilamente. ¿Se siente a gusto haciendo? Sí, feliz, porque cuando uno encuentra, ¿cómo te digo?, la motivación o encuentra el respeto de los muchachos, que primero, más que todo, primero que todo es el respeto y la motivación, pues uno también va con ganas y tratar de hacer las cosas bien y enseñarles lo que uno mejor sabe de sí mismo a ellos. Más que es un proyecto con las uñas. Sí, 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 de todas maneras uno ya sabe que aquí en Buenaventura siempre ha existido eso, trabajar con las uñas y sacar pecho cuando ya la gente está arriba. Con mucho temperamento y ese liderazgo que lo caracteriza, ese mismo, tramite a sus dirigidos, quienes deben de aprovechar el tiempo que estará en Buenaventura compartiendo de su descanso. Pues bien, está, buen entrenamiento, está concientizándonos para lo que se viene, que el torneo nacional está dándonos consejos para posicionarnos bien en la cancha. ¿Usted sabe quién fue él anteriormente? Pues no, recién hoy me vinieron a decir. Fue un arquero importante, casi a la talla de Reneguita, que por cosas de la vida, pues, no, no, de pronto no se consolidó, pero fue un buen arquero. Sí, así me estaba contando el profesor Henry y por eso está aquí enseñándonos.